La propuesta es invitar al 11 de octubre, que es el último día de libertad plena de nuestros pueblos originarios, por eso es la posibilidad de conmemorar esta fecha y no como un día de celebración, que es el 12 de octubre, sino dar cuenta también de lo que ha ocurrido en estos 524 años de la llegada de la cultura europea a nuestro continente. Por eso la posibilidad de reunirnos nuevamente para hacer una marcha y visibilizar la presencia y la actualidad de los pueblos originarios. Esto va a ser el día 11 de octubre, a partir de las 16 horas, 15.30, vamos a estar ahí compartiendo música y después parturamos con una pequeña ceremonia y salimos con las bandas de Sicuri. ¿Dónde se va a realizar esto? Yonas, la primera marcha, San Martín y Yonas, el martes 11 de octubre, a partir de las 15.30. Y ese mismo día, pero a partir de las 19, en el follor de la Casa de la Cultura, donde van a haber danzas autóctonas, bandas de Sicuri, proyección de cortos documentales y la posibilidad de compartir lectura de documentos en relación a la actualidad de los pueblos originarios, tanto en la provincia, en el país y a nivel continental, dando cuenta de lo que está ocurriendo también en el marco de este bicentenario de la independencia que está pasando con los pueblos originarios aquí en la Argentina. Además de realizar esto como parte del colectivo Yanapacuna y otras organizaciones que se suman, ¿verdad? ¿Puede mencionarla? Sí, en realidad esta es una propuesta colectiva junto a hermanos y hermanas de otras organizaciones, comunidades originarias, como el caso de la comunidad Yagán, que está en un proceso de conformación que viene muy bien, lo cual valoramos muchísimo nosotros. Y después, bueno, las comunidades mapuches, organizaciones también atacameñas de Hualfin, Catamarca, comunidades Coya de Jujuy, mapuches y, bueno, después hay muchas personas que no son de comunidades propiamente, pero siempre están acompañando, ¿no? Al igual que en los medios de comunicación y las instituciones que adhieren a esta propuesta, porque tienen que ver con el rescate y la memoria y la presencia viva de las comunidades en la Argentina presente de hoy.